¡Nuevo tutorial! Vamos a estar haciendo el K-Golen de Minecraft Dungeons Así que ya sabes, checate los demás tutoriales con la manita arriba y suscríbete activando la campana ¡Volvemos! ¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, aquí todos los que hacen bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial el día de hoy de lo que es el K-Golen Este K-Golen yo la verdad no he jugado mucho Dungeons y pues cuando me dijeron ¿Por qué no haces este? Lo vi y dije, vamos a hacerlo Está chiquitito y pues no está nada difícil Voy a estar haciendo a lo mejor uno que otro de Dungeons como el de K-Golen de Rexton Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Ese es el amarillito, nosotros vamos a hacer el azul Vamos a ocupar lo que es alfombra, lana y concreto celeste ¿Vale? Las tres formas Lana Alfombra y concreto Si lo quieren hacer amarillo, pues obviamente estos colores tienen que ser amarillos Concreto blanco y concreto negro para hacer la decoración de la boca y de los ojos Y pues bueno, con alfombra celeste nosotros vamos a hacer una U De alfombra celeste, ¿vale? Para hacer las patitas Una U Ponemos otros tres adelante Dejando dos espacios hacia la derecha Coloca lo que es otra U Y otros tres Aquí atrás Eso En el espacio que tenemos ahí vamos a colocar lo que son seis lanas Cuatro, cinco, seis En cada patita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En el esquinado del lado izquierdo colocamos lo que es una de lana Cuatro hacia nosotros Uno, dos, tres, cuatro Siete hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete a la derecha nuevamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete a la derecha de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Juntamos Uno, dos Rellenamos la parte de aquí De lo que están las patitas De todo eso con concreto celeste Recuerden que si lo quieren hacer de amarillo Pues es lana amarilla y concreto amarillo ¿Vale? Ahora en cualquier esquina con la lana Vamos a subir otro sitio Lo que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y todo lo que son las orillas Bueno, todas las puntas las vamos a juntar Hasta hacer un cubo Las puras puntas, ¿ok? Se juntan las puras puntas De esquina a esquina Se junta Esquina a esquina Se junta Esquina a esquina Perfecto Todo lo que está dentro del cubo Lo vamos a rellenar con concreto celeste Para darle ese pequeño detalle como de sombra Ahí está Tiene que estar en todas las caras O sea, la parte del lado izquierdo Derecho adelante Y la parte de atrás También la parte de arriba O sea, la parte como de la cabeza Todo, todo, todo esto va a ser con concreto Aquí, pues Las únicas decoraciones de que tiene este ¿Qué se le puede decir? Mod O personaje Es la cara Y la llavecita que tiene en la parte de la cabeza Solamente rellenamos completamente todo esto Y también tapamos lo que es la parte de la cabeza ¿Vale? Ah, me falta esto de aquí Listo Ahora, la parte de la cabeza con el mismo concreto celeste Nos pasamos a donde es la parte de la cara O sea, donde se están viendo los Los piecitos hacia adelante Esta parte de aquí En donde está el concreto Vamos a dejar lo que son los bloques guías Y en el mero centro Vamos a colocar lo que son Dos negros Colocamos otro bloque guía Arribita Y en la esquina de esta Hacemos una L de color blanco Una L chiquitita Dejando dos espacios hacia el lado derecho de la L Hacemos otra L Exactamente igual En medio colocamos lo que es concreto negro para los ojos Y listo Ahora la decoración de la cabeza Vamos a contar lo que son tres bloques guías en diagonal Uno, dos, tres Puede ser tanto del lado izquierdo Puede ser del lado derecho Uno, dos, tres Y ahí en el mero centro Hacemos un cuadradito Dos por dos De concreto celeste Quitamos los bloques guías Ahora del lado izquierdo Vamos a colocar lo que son Dos Concretos Al lado Dos lanas Arribita Dos concretos Al lado Dos lanas Ahora subimos siete bloques De lana Arribita de la lana Siete Contamos Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cerramos a esa misma altura Todo lo que es la parte del cuadradito de dos por dos Una vez terminado con esto Nosotros aquí donde está el concreto De la parte de arriba Dejando un espacio de lana Van a hacer Un cuadradito de dos por dos De concreto al ladito del lado derecho Dejando un espacio Hacemos otro cuadradito de dos por dos Ahora jalamos dos de lana En todos los cuadraditos Que acabamos de hacer ¿Vale? Dos de lana en los cuadraditos Para hacer lo que es la forma de la llave Y listo gente Hemos terminado con lo que es Nuestro Golem K O K Golem No sé cómo se le puede decir mejor Pero es un este personaje del Minecraft Dungeon Lo cual pues se ve bastante fanchero Si lo quieren hacer celeste Pues lo pueden hacer como lo acabo de hacer Si lo quieren hacer amarillo Solamente cambian los materiales Que les acabo de decir Por amarillo Y listo O pueden hacer los dos Yo voy a dejar este Yo solamente voy a dejar el amarillito Porque pues el azul Ya no lo puedo hacer aquí al ladito Pero pues estaría chido hacerlo también Después les haya gustado Recuerden que las redes sociales Están en la parte de la descripción Ahí está lo que está el Discord Está toda la información Sobre los videos La lista de reflexión También está en la descripción Así que Cuídense gente Y pues Dale like men Y Señorita Sampai Bye bye